Soy una chica Cuando se trata de vivirla bien alegre Me basto sola para entrarle a lo que quiero Me va y me vienen los rumores y los cuentos Soy así como soy y no lo niego Soy así como soy y así me quiero Soy así como soy, nada me importa Soy así como soy y así siempre seré como soy Por eso vivo así Soy así como soy y no lo puedo negar Y a los que no les gusten pueden irte a charme a bailar Yo soy así como soy y no lo puedo negar Y a los que no les gusten pueden irte a charme a bailar Soy así como soy y no lo niego Soy así como soy, nada a mí me importa Soy así como soy y así siempre seré como soy Por eso vivo así Soy así como soy y no lo claws Soy así como si siempre seré como covid-19 A limpiafilla artificial A limpiafilla real No sé si me permite irte aomy Gracias.